¿Cómo tarda hoy? ¿Le habrá pasado algo? Cariño, ya estoy en casa. ¡Ay, menos mal! ¿Dónde está lo que más quiero en esta casa? Aquí, muy preocupada. ¿Qué te pasa? Que cada día vuelves a casa más tarde. No, pero si vuelvo a la misma hora siempre. ¿Sí? Sí. Entonces es que cada día se me hace más largo. Muñeca, sé que no puedes vivir sin mí, pero voy a lavarme los dientes. No tardes. Volveré, nena. Ve calentando la cama. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Marina! Ya estoy en casa. Pues ya estamos todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde está lo que más quiero en esta casa? Aquí. ¿Qué tal te ha ido el día? ¿Y a ti? ¿Tienes hambre? No. Pues te he hecho una tortilla. Ah, pues... Guárdala. Mejor la tiro. Voy al baño. Apunta bien. Sí. Sí. ¿Qué vas a hacer? Voy al baño. ¿Pero a hacer qué? A lavarme los dientes. Ah, bueno. Pues no aprietes la pasta. No. Por el centro. No. Y si acabas el papel, pon otro rollo. Sí. Y tira de la cadena. Que te calles ya. ¿Cómo nos queremos? ¡Epa! Ya estoy en casa. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Dónde está lo que yo más quiero en esta casa? No está. Hoy tiene el día libre. Que no, churri. Que no me refería a la asistenta. Me refería a ti. ¿A mí? Abelino, ¿qué pasa? ¿Ya le has estado dando a la NIS? ¿Pero qué pasa? ¿Que yo no puedo ponerme cariñoso? En esta casa está prohibido ponerse cariñoso. Bueno, vale. Venga. ¿Qué hay de cena? Sopa. ¿De qué? Mejor no te lo digo. La última vez que me hiciste sopa, sabía insecticida. Es que cuando te encuentras una mosca, también te quejas. El caso tú es dar el coñazo. Bueno, ya no quiero sopa. ¿Qué hay de segundo? Cayos con chorizo. ¡Hala! ¿Pero por qué me haces eso de cena? Para que pases buena noche. Bueno, pues ya se me ha quitado el hambre. Y voy a lavarme los dientes. Pues te tiro el cepillo. ¿Coño? ¿Por qué? Porque tenía menos pelos que tú. Ah, ¿y ahora con qué me cepillo yo los dientes? Con la escobilla del váter. ¿Y yo qué sé? Mira, Pepa, me voy a poner el pijama. Ahora vuelvo. ¿Cómo que ahora vuelves? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Coño, para dormir. ¿Y por qué no duermes en la despensa con los berberechos? ¡Bara! Amor mío, ¿vienes a la cama? Sí, ya voy. Joder, vaya hombre. Cariño, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Joder, mira qué herida me he hecho con el cortaúñas. Joder, pero si esto no es nada. Eh, oye, que escuece mucho. ¿Y ahora? Ahora ya lo han liado, chaval. Roberto, ¿qué haces en el baño? ¡Ay, ay, 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 ay! Mira que te he dicho que te tomes fibra. ¡Ay, Marina! Llama a una ambulancia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué? ¿Qué me ha cortado en el dedo? Estoy perdiendo mucha sangre. ¿Dónde? En el dedo. ¿Dónde? Pero no lo ves. ¡Sí se ve hasta el hueso! Ay, Roberto, pero si esto es solo un arañazo. No me toques, que se me infecta. Espera, espera, que te lo curo. Menos mal que tengo aquí alcohol en la mesilla. ¿Cómo alcohol? Shh, estate quieto. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Roberto, pero si no te he tocado! Bueno, espera, espera. A la de tres, ¿vale? Vale. ¡Una! ¿Para ganar? ¡No! Para que luego digan que las mujeres somos el sexo débil. Abelino, ¿qué haces en el baño? Me estoy cortando las uñas. ¿Y por qué no te cortas mejor las venas? Mira, Pepa, déjame en paz, ¿eh? Déjame en paz. ¡Ay, coño, ya me he cortado! Si es que estás choto. Mira, mira, mira la herida que me he hecho. Por tu culpa, mira, mira. Uy, Abelino. Voy a tener que rematarte. Oye, Pepa, no te rías que a lo mejor me tienen que coser, ¿eh? Sí, la boca para que te calles una vez. Anda, hombre, anda, anda. Si eso no tiene importancia. Además, ¿por qué te cortas las uñas tú solo en el baño si no ves? ¿De verdad? La próxima vez me las cortas tú. De eso nada. Que te las corte el veterinario. ¿Qué pasa está? Venga, a la buena noche, venga. Que te den. Oye, Pepa, ¿por qué nunca me das tú la buena noche? Porque nunca son buenas. ¿Para qué las quieres? Bueno, y además déjame sitio, oye. Pero si ya tienes. Échate para allá, coño. No, échate tú. Y no empujes. No empujes tú. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a seguir engordando. ¿Por qué? Para que no quepas en la cama. No, pues como sigas engordando, la que no vas a caber vas a ser tú. ¡Te miras! Y luego dicen que la naturaleza es sabia. Amor mío, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué te he hecho hoy? Echarte de menos. ¿Pero aparte de eso? Es que no he hecho otra cosa. ¿Sí? ¿Te acuerdas de mí cuando estás en el trabajo? Cielo. Cuando no estás a mi lado, tengo que pensar en ti para poder seguir respirando. Roberto, ¿qué has hecho hoy? Pues nada que merezca la pena contar. ¿Y tú? Bueno, 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 bueno. A mí me ha pasado una cosa esta mañana que no te lo vas a creer. ¿Qué te ha pasado? Pues mira, he salido prontito porque quería ir a la peluquería. Pero cuando he pasado por delante del mercado, me he dicho, pues mira, ya que estoy aquí, voy a comprar unos filetitos de pechuga de pollo porque para la cena pico un ajito. Los pongo así, los hago a la plancha y con una ensalada y eso, pues cenamos. Y le digo a Manolo, Manolo, dame un cuarto kilo. Y luego le digo, no, mira, dame mejor medio kilo porque así sí sobra lo pico para hacer croquetas. Bueno, total, que salgo del mercado, voy subiendo por la calle y digo, mira, me voy a meter por esta porque seguro que llego antes. ¿Tú te acuerdas de esa calle donde estaba aquella mercería en donde compramos el botón azul ese que se te había caído de la camisa cuadros? Sí, sí. Bueno, pues por esa no, por la siguiente. ¿Sabes cuál es? Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Sí, 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 da igual. Da igual, da igual. Bueno, pues total, que llego y doblo la esquina. Sí. Y a que no sabes a quién me encontré. ¿A quién? No, 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 espera, espera, eso ha sido después porque como me he entretenido he llegado tarde a la peluquería y Raquel, la chica que me hace las mechas, estaba ocupada y me han dicho dentro de una hora y media, y digo yo, en una hora y media a mí me da tiempo ir a casa a hacer las croquetas, total, que he salido de la peluquería y hacía un calor y me he acordado que me tenía que comprar unas sandalias y he parado un momento en la zapatería donde compré los zapatos, ¿veis? Que llevé la boda de mi prima Toñi, que por cierto, hace tiempo que no le vemos y tenemos que llamarles, ¿eh? Bueno, ¿qué ha pasado? Pues nada, que no lo tenían en Azul Marín y digo, pues mira, ya a la hora que es, vuelvo a la peluquería, a la peluquería, me cojo una revista, porque total, si Raquel acaba, pues me coge. ¿Qué acaba lo que te coge? Total, y enseguida ha terminado, ¿sabes? Porque solo me echo las raíces, ¿sabes? Y al volver a casa... Sí, sí. ...de repente miro... ...y a que no sabes a quién me encuentro. ¿A quién? ¿A mi hermana? ¿Y? ¿Y nada? ¿Y ya está? Sí. O sea, ¿me has tenido media hora con cara de gilipollas para decirme que te has encontrado con tu hermana? Sí, ¿qué pasa? Coño, que después de todo ese rollo, por lo menos yo esperaba que te hubieras encontrado a Bin Laden. ¿A quién? Joder, que si la pechuga, la croqueta, la mecha, la sandalia, que si la madre que la parió. ¡Qué dolor de cabeza se me ha puesto! Roberto, es la última vez que te cuento algo. A ver si es verdad. ¡Cotorra! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Abelino! 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 ¡Je, je! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué has hecho hoy? Con lo de siempre. O sea, nada. No, nada, no. He ido a trabajar. ¿Tú qué has hecho? A ver. Yo he ido al hospital. ¿Al hospital? Sí, a donar tus órganos. Pero hay uno que no lo quieren. ¿Cuál? El organillo. Me han dicho que lo lleve a la casquería, a ver si interesa. Pero qué manía treinta últimamente con donar mis órganos. Es que eres como un coche usado. Vales más por piezas que entero. Eso no es cierto. Tú sabes que estoy sanísimo. ¿Tú? Si cuando Dios dijo, hágase la luz, tú ya debías tres meses. Peppa, si me dejaras demostrarte el chaval que todavía llevo dentro. Abelino, cielo. El colgajo siempre está para abajo. Oye, Peppa, ¿por qué no nos vamos a pasar toda la noche a un hotelito, eh? ¿Eh? Digo, que si nos vamos a un hotel de esos perdidos en la montaña. ¿Para qué? Para recuperar la pasión. ¿Eh? Ah, imagínate, Peppa, tú y yo solos, haciendo el amor durante toda la noche. ¿Tú y yo? ¿Toda la noche? ¿Pero qué gilipollas? ¡Pepa, te recuerdo que una noche te hice el amor cuatro veces! ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿Que ya no te acuerdas? Estaría dormida. ¡Pepa! 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 ¡Desde luego, Churri, cómo has cambiado! ¡Es verdad! ¿Dónde está la Pepa, que me arrancaba mordisco los calzompillos? ¡Está en el baño vomitando! ¡Ahora vuelve! Amor mío, se nos ha estropeado la lavadora. ¿Sí? ¡Qué raro! Pues si solo tiene cuatro años. Ha estado el técnico esta mañana. ¿Y qué te ha dicho? Que no es conveniente que nos subamos encima para hacer el amor. ¡Oh, vaya lavadoras! ¿Y de lavavajillas te ha dicho algo? ¡Ay, no le he preguntado! Bueno, mañana llamo a Zanussi, no podemos estar sin lavadora. ¿Te apetece un programa corto a 60 grados? Sí, para prendas delicadas. Sí, muy delicadas. Roberto, ¿por qué no cambiar la lavadora? Mujer, ¿por qué no voy a casarme otra vez? ¡El aparato, la lavadora que se nos ha estropeado! ¿Otra vez? ¿Pero se puede saber qué haces? Pues usarla. Ya verá lo que nos cuesta arreglarla. ¿Cómo arreglarla? Yo quiero una nueva. ¿Pero si está nueva? Roberto, tiene 14 años y nos la regalaron cuando nos casamos. Es que eso es estar nueva. Vaya mierda de lavadora. Pues me ha funcionado más años que tú. Avelino. ¡Se nos ha estropeado la lavadora! ¿Eh? ¿Y qué le ha pasado? Yo qué sé. Se habrá muerto del asco de lavar tantos calzoncillos. Epa, eso no tiene gracia. ¿Me quieres decir qué le pasa a la lavadora? Pues que está vieja como tú. Y ya no centrifuga. Coño, pues llama al técnico. Mira que... ¿Pero qué técnico? Si la casa cerró hace 20 años. Donde estaba la fábrica, han puesto un McDonald's. Bueno, pues ya compraremos una nueva. ¿Con secadora? Con lo que sea. Con tal de que te calles. Ah, y el grifo de la cocina también está mal. Joder, ¿qué le pasa al grifo? Por lo mismo que a ti. Que por la noche gotea. Mira. Tú, en cambio, eres como el sumidero. ¿Yo por qué? Porque te lo tragas todo. Todo no. A ti no te trago. Cielo, ¿tú te acostarías con otro hombre por dinero? Pero bueno, ¿a qué viene esa pregunta? Imagínate que alguien te ofrece un millón de euros por acostarse contigo. ¿Qué harías? ¿Lo harías? Pues no. Sería rica. Ya soy rica, cielo. Nuestro amor vale más que todo el dinero del mundo. Marina, ¿tú te acostarías con otro hombre por dinero? ¿Yo? No, 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 no. Nunca haría una cosa así. Vamos. ¿Cuánto dinero? Imagínate que te ofrecen un millón. ¿De euros? No, hombre, de pesetas. ¿Pero quién va a pagar un millón de euros por acostarse contigo? ¡Anda, qué! ¡Oye! Bueno, ¿lo harías o no lo harías? ¿Por un millón? Nunca. Menos mal. Lo haría por la mitad. Marina. ¡Roberto! Es que es mucho dinero. Pero bueno. ¿Qué pasa, que tú no lo harías? Yo nunca en la vida. Mi cuerpo no tiene precio. Es verdad. Nadie daría un duro por él. Peppa, ¿tú te acostarías con otro hombre por dinero? Hombre, depende de lo que haya que pagar. Si no me sale muy caro... No, mujer. Digo pagándote él a ti. ¿A mí? ¿Que me pegan un meneo y encima me pagan? ¿Dónde hay que firmar? O sea, que sí serías capaz, ¿no? Mañana mismo me anuncio en el periódico. Hombre, si quieres, yo te lo redacto. Se ofrece, señora, 80 metros cuadrados. ¡Necesita reforma! ¡Imbécil! Mira, Peppa, es que dices unas cosas que... Abelino, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Mañana qué es? Domingo. Discutir. ¿Y por qué no vamos al campo? Porque es mucho más cómodo discutir en casa. ¿Por qué ya nunca me sacas de casa? Peppa, porque si te saca igual, no te puedo meter más. Ay, no, ay, no. Pero qué tonterías estoy diciendo. Si mañana no podemos ir a ningún sitio. ¿Por qué no? Porque a las cinco viene el párroco a darte la estremonción. ¿A mí? Sí, pero si yo estoy perfectamente. Bueno, pero así vamos ganando tiempo. Es que en la funeraria están de oferta. ¿Cómo de oferta? Sí. Si te mueres antes del 31 de mayo, te embalsaman y te maquillan gratis, tonto. Pero bueno, Peppa, de verdad, que esto es el colmo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, hombre. Yo no puedo vivir con una persona que está deseando que me muera. Ay, pero si no estás pidiendo a gritos. Peppa, Peppa, es que tú también le podías querer un poco más. Pero si yo le quiero. Lo que pasa es que Abelino es como las nubes. ¿Por qué? En cuanto se retira, mejor al día. Coño, ¿entonces por qué estás conmigo? ¿Y yo qué sé? ¡Calla! Ay, con la cantidad de pretendientes que tenía yo de joven. ¿Quién, tú? Así los tenía. ¿Los michelines? Los novios. Ah, ¿y yo qué? ¿Yo qué? A mí de joven las mujeres se me rifaban. ¡Joder! Y me tuvo que tocar a mí que ni siquiera jugaba. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Figuraos si estaré desesperado, que el otro día intenté suicidarme tomando 50 pastillas para dormir. ¿Y qué pasó? Nada. Que cuando me tomé la segunda me quedé dormido. Abelino, ¿estás bien? ¿Estás bien? El problema que tienen los matrimonios de hoy en día es que les falta comunicación. Pero si es que con este es imposible comunicarse. Marina, es que cuando hablas me recuerdas al mar. ¿Por qué? Porque me mareas. ¿Por qué será tan difícil encontrar un hombre romántico, sensible, cariñoso y guapo? Porque los hombres así ya tienen novio. Pues ¿sabes lo que te digo? Que el día menos pensado me voy a ir con el primero que pase. Pues el primero que pasa es el del camión de la basura. Aprovecha. No, pero ahora en serio, macho. Tiene que ser duro que tu mujer tú te deje, ¿eh? ¿Duro? Es casi imposible. A esta no me la quito yo de encima ni con espátula. Miro, ¿no? Oye, ¿no me persigues? ¿Para qué? No merece la pena. ¿Para qué? Déjame, Roberto. Déjame, me dejo ya. Ya. Me dejo. Me dejo ya. Gracias por ver el video.